Música Con la inteligencia kinestésica los niños son capaces de expresar sus ideas, sentimientos y emociones, favorece la motricidad fina y gruesa y mejora la velocidad, el equilibrio y la coordinación, además de la precisión corporal. En nuestro centro consideramos muy importante este tipo de inteligencia para el desarrollo integral de la alumna. Música 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 Bueno, y Gabriel, ¿qué has visto tú? Una rueda. Una rueda. Y, ¿qué vas a decir? ¿Qué has visto? Música 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 Música